Bueno, estamos con Omar Sola, aquí en Paseo Verde. Bueno, Omar, ante que nada, felicitaciones. La verdad que bellísimo está el lugar. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Karina. Muchas gracias. Bueno, muy contento por el emprendimiento que tenemos con mi señora. Muy contento de empezar con esto, de estar acá en este lugar, que lo soñamos mucho tiempo. Y bueno, por fin se nos dio la oportunidad de concretarlo. Es un lugar especial, ¿no? Que las plantas tienen sombra, tienen sol. Sí, la verdad que el lugar es ideal. Ya en su momento hubo un vivero, entonces ya está todo adaptado como para simplemente agregar las plantas y bueno, hacerlas lucir y bueno, y tener la posibilidad de comercializar y de trabajar y de divertirnos y hacer lo que realmente nos gusta, que es todo el tema de las plantas. Claro. ¿Y cómo se lucen, Omar? Porque han armado acá una especie de jardín, que ahora, bueno, estamos acá entre las esferas, el hongo también. Este hongo me encanta, ¿eh? Lo personalizaste vos, me parece. Sí, la verdad que es algo que siempre queríamos hacer, era ambientar un lugar para poder mostrar mejor las plantas, porque por ahí normalmente uno, cuando va a algún lugar donde se venden plantas, están todas como muy encimadas, no se alcanzan a lucir. No se aprecia. Y la gente por ahí dice, ¿cómo hago para ambientar mi jardín? Entonces, ideamos esto que es muy sencillo, muy práctico, con piedras, con esferas, con plantas que no necesitan mucho mantenimiento. Entonces las hacemos lucir para que la gente pueda ver cómo puede también hacer que su jardín luzca, no solamente como está acá, sino que lo puede trasladar a su casa, ya que no es tan complicado hacer un jardín lindo, bonito y ordenado. Exacto. Bueno, se van a llevar acá las mejores ideas, y bueno, todo, ¿no? Desde la piedra, la tierra. Sí, la verdad que tenemos muchas cosas, tenemos plantas de todo tipo, para interior, para exterior, tenemos todo lo que sea plantines de temporada, que ya ahora está viniendo mucha cantidad de plantines, todos con flor, tenemos todo lo que es arbustos, frutales, árboles de todo tipo, y bueno, y también intentamos que la gente con nosotros pueda consultar, y le podemos tirar ideas para ver cómo ir organizando su jardín, qué planta plantar, o qué cosa poner, digamos, que dure, que aguante, y no solamente que sea un momento, sino que sean plantas que tengan mucha duración. Que ese es el problema muchas veces con la gente, que quiere lucir el jardín ahora, planta sus plantines, y al poquito tiempo no tiene, porque se olvidó de regarlos, o bueno, o son solamente de muy corta temporada. Hay para todo tipo, hay para lucirlos con flor en este momento, y hay para que duren este año, el próximo, y bueno, y tengan un jardín lindo siempre, digamos. Claro que sí. Bueno, si quieren hacer un lindo regalo en esta primavera, para regalar, y para regalarse uno también, ¿no?, para la casa. Sí, también, también estamos muy metidos en ese tema, de tratar de que las plantas luzcan también con un buen arreglo, tratamos de arreglarlo de distintas maneras, que la gente pueda regalar, no solamente una planta, sino una planta bien, bien preparada, y que realmente impacte, digamos, el regalo, ya que por ahí uno siempre piensa en qué regalar. Y por ahí una planta es algo que dura, que la gente, todo el mundo le gustan las plantas, más que nada a las mujeres, que le gustan las flores. Y a los hombres también. Y al hombre que le gusta, le gustan más todavía que a las mujeres, muchas veces. ¿Y vos? Sí, 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 porque el hombre, al que le gustan las plantas, realmente ocupa mucho más tiempo, más dinero, y quiere mejores plantas. ¿Es verdad, Carlito? Exactamente, exactamente, al hombre, al que le gustan, consume más plantas que las mujeres. Y a vos, ¿eh? Y sabe, y aprende, y trata de cuidarlas más que nadie, porque las adora. Bueno, Omar, que vengan, hay que venir con tiempo, ¿no? Porque hay que recorrer, hay que regalarse un momentito, y venir y ver todo lo que tenés. Estás en una de las avenidas más lindas de la ciudad, me parece. Sí, 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 es uno de los lugares más lindos de Crespo, aparte está muy parquizado, hay lugar para estacionar, así que la gente puede venir y tranquila recorrer el vivero. Y bueno, y si tiene alguna consulta, si quiere algún consejo para su jardín, o por ahí si quiere que le ayudemos a hacer su jardín, o que vayamos a atendérselo también, o a hacer algún arreglo, no tenemos ningún problema, estamos dispuestos, así que yo, Anabela, podemos asesorarlo. Bueno. En lo que es el jardín. Así es, estamos frente al centro comercial. Sí. En la avenida Tratado del Pino. Estamos frente al centro comercial, en frente de la policía. Bueno, Omar, muchas gracias, felicitaciones. Bueno, te agradezco, Karina, y bueno, cuando quieran, los esperamos acá en el vivero. Bueno, gracias.